Ángela, quiero que brindemos ¿Alguna razón para hacerlo? Claro que sí, el motivo eres tú, salud ¿No bebes? No, yo ahora no quiero beber Mira José Armando, yo la verdad a veces no te entiendo Hasta un momento discutiste conmigo Y ahora vienes y me pides que brinda como esto, hubiera pasado nada ¿Qué pretendes, eh? Pretendo borrar esa discusión que tuvimos, eso es todo Perdóname si me alteré, trato de olvidar Ya le pedí a Tomasita que nos prepare para hacer esta noche una cena fría Volveremos a tomar champaña y cenaremos a la luz de las velas, tú y yo, a solas Ya sé que tú serás con conquistarme, pero es que... Sí, 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 ya sé que me has repetido hasta la saciedad que no puedes quererme Pero dime una cosa, ¿ni siquiera te gusto un poquito? No puedo dejar de reconocer que eres un hombre muy guapo Ajá Pero eso no es suficiente para que yo te quiera Pero me amarrás Con paciencia, yo voy a ganarme este amor Que tanto anhelo Ángela, yo te quiero mucho Te amo con todas mis fuerzas Te amo más de lo que había Penelope, te lo juro Tú no puedes decirme que me amaste más Te amo más de tu esposa Que en paz descanse Ella ya no fue toda para ti Ahora tú eres todo para mí Sabes muy bien que empecé a amarte antes de la muerte de ella Mira, José Armando Ángela, Ángela, por favor, escúchame Solo te pido que trates de quererme al menos Al menos la cuarta parte de lo que te quiero a ti Yo no puedo amarte, José Armando Claro que sí puedes Si no te has forzado es por recordar Si no te empeñaras en saber quién fuiste Si te entregaras a tu nueva vida Aquí, junto a mí Claro que me podrías amar Yo... ¿Interrumpa? Sí, entonces a punto debe estar Ángela ¿Y qué? ¿Tienes algún problema? No, 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 no Yo, para nada No, que debería tener un problema de ser avisada Es ella Que se la pasa suspirando Por el pasado Que no logra recordar Que quiere sufrir Por no sé Por no saber a qué le perteneció antes Y sin embargo Aquí está Regalándose Y dejarse seducir por ti Mira, Patricia Aprende a no meterte en lo que no te importa Yo amo a Ángela Y tú lo sabes perfectamente Y te guste o no Me voy a casar con ella tarde o temprano Sí, sí Y me imagino que esta atrapadora Por interés personal Terminará aceptando ser tu esposa Pero aunque se casen contigo Hermano Ella nunca te va a amar No sé A lo mejor te acepta por seguridad personal Por no quedarse sin una casa Y si es un plato de comida Pero jamás 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 Se va a amar En el fondo En el fondo Y yo siempre Siempre quiero saber Si hubo otro hombre en su pasado Y quizá Ese otro hombre Sea el padre De sus dos amelitos Con los que siempre sueña Patrícia Chocó Chote ya Por favor Acepta que no hagas A José Mata Maldita mongrosa Acepta Acepta que tu único miedo Es que él te saque de aquí Y tú tengas que volver a la calle Aceptalo Reconóste la verdad